Buenas, aquí os traemos el vídeo que tanto lleváis esperando ¿El tutorial de cocina de Fulic? No, el vídeo en el que vamos a ver vuestros vídeos y comentar cosas, ver fallos para que podáis ir mejorando Podáis ver fallos de otros, que eso os ayude porque a lo mejor estás haciendo el mismo fallo que otra persona y todo eso Así que bueno, vamos a ponerlos ahí en una esquina arriba, vamos a encoger Vale, ahora hacia la izquierda Y ahora hacia arriba Ya está, vale, ahora estamos aquí en la esquina, podemos empezar con el primer vídeo Ahora Vale, pues va bastante bien, solo que tendría que tirarse un pelín más hacia arriba En vez de tirarse tanto hacia delante para ganar más altura Y a la hora de girar, como podéis fijaros, está girando con la cabeza atrás O sea, la agrupación es así Si os agrupáis con la cabeza aquí, sois una bola más compacta para girar en vez de tener la cabeza atrás para poder girar mejor Vale, en cuanto al gato Vale, creo que quieres hacer B-twist Pero parece que te metes desde ahí al twist porque estás como que saltando directamente Lo que estás haciendo es B-twist, lo que tendrías que hacer es hacer la U por abajo para ganar altura Y luego meterte a girar y no saltar desde aquí arriba directamente Pero si estás haciendo otras cosas, o sea, no va mal por lo que veo Pero si es un B-twist tendrías que hacer más la U antes de meterte a girar Vale, a este le pasa más o menos lo mismo que al primero No saltamos hacia arriba, que es algo importante en cuanto al superman Luego la agrupación es bastante tarde teniendo en cuenta lo poco que estás saltando, tío Y aparte de eso la agrupación, coge de más O sea, no te quieres entrar aquí, sino de las piernas al pecho siempre Vale, el side flip va bien La longi va guay Ahí Hay que hacerlo más fluido, pero va guay Va bien, va bien Ahí ha ido bastante guay el recorrido Algunas cosas las ha sabido enlazar bastante bien Como por ejemplo, después de la valla al pasar al otro lado y pasar el muro O sea, no ha tardado mucho tiempo, ha ido bastante fluido Pero la parte de subir al tronco y de ahí saltar Eso hay que mejorarlo, eh Pero está guay lo demás El gato va bien Luego Ahí te vas a tener que pensar un poco, pero el side flip nos lleva guay Igual te vas a subir un poco más, pero está bien Ahí vas bien fluido y tal Ahí viene el pasavallas, viene el gato de nuevo Y la rodada no se ve, pero parece que has caído bien Vamos a decir que has caído bien El front va muy bien, creo que va ligeramente de lado Eso creo que es lo más eficiente que he visto nunca en el parkour Y el side flip va guay, está guay Pues a ver, el side, te va más o menos guay Hay un par de fallos, pero es obvio porque por algo no lo estás cayendo de pie Los primeros fallos son obviamente que lo estás corriendo Pero al menos luego empiezas a correr Pero los fallos que van después es el brazo, para empezar lo estás metiendo muy tarde O sea, tiene que ser saltar y meter O sea, muy rápido No puede ser salto, mete el giro Tan lento no puede ser Porque ya estás cayendo cuando estás metiendo el giro, prácticamente Y luego aparte de eso, estás como que en vez de subir el brazo y meterlo Estás metiendo aquí directamente Como girar directamente solo Y es que el brazo de lanzarlo Te ayudará a ganar un poquitillo más de altura Y lanzarás el brazo más de giro Y pegarás un giro más rápido Vale, me da igual tu vida Qué malo tu amigo, ¿no? No sé qué has hecho tú No vas a caer, pero vamos, ya está Ahí, ahí, animando Ahora sí Vale, teniendo en cuenta que no lo estás haciendo con caguerilla La altura es bastante poca en mi opinión O sea, si la sacas de esta ahí, está genial, sin la mente Pero te recomendaría o hacerlo en un sitio donde tengas caguerilla O hacerlo en un sitio un poco más alto Creo que era un gato prezi A ver, vamos a verlo otra vez en lento Sí, se le van las manos Porque el muro parece resbalar Pero, a ver, dentro de lo que cabe Está bastante bien salvado Porque ha puesto las manos para amortiguar el impacto Podía haber puesto las manos e intentar meter una rodada Que eso es lo que te pase cuando vas a morir Pero habiendo el bordillo ese, no sé si rodar Habría sido una buena idea Así que, dentro de lo que cabe Yo creo que lo ha salvado bastante bien Nada más Se podría considerar incluso que lo ha pinchado Porque se ha quedado en el bordillo Lo siento, lo siento, soy una buena persona Pero, sí, o sea A veces pasa que se te escapa del control un salto Pero lo importante es eso Es saber cómo recepcionarlo para no hacerte daño Y al final, pues, ha acabado solo en un pequeño raspón Que no pasa nada, hombre Está sano y fuerte A darle otra vez y esta vez a sacar solo Está guay, pero yo creo que te podría faltar un poco más de altura, tío O sea, subirla más antes de meter el giro Pero está guay, creo yo Una cosa que quiero añadir es que si lo estáis viendo Una cosa que dijimos en nuestro tutorial de la rondada back Es que cuando hagas la rondada Tus brazos no vengan atrás Y luego de ahí te metas al back Sino desde que vienes de la rondada Tus brazos van directamente arriba Y giras Y aquí, en cambio Los brazos van primero atrás Para coger para hacer el back Es normal O sea, al principio Que hagas la rondada Y digas Quiero coger bien la fuerza del back Pero ve practicándolo Para que cuando caigas de la rondada Subir los brazos directamente Porque ahí no estás haciendo una rondada Y luego haciendo un back Sino estás haciendo una rondada Y aprovechando la inercia del back La verdad es que yo lo veo bastante guay Y además de eso Cae fluido Y lo único por estética Que dice mucha gente de los websters Es de caer con la pierna estirada En plan Pero yo lo veo O sea, la recepción está bien El giro está bien Está guay, va bien Vale, el side Lo puedes subir un poco más El gato preci está guay El gato brazo también está guay Y de nuevo el side Tanto lo puedes subir más Como no confiar tanto De meter cadera Sino meter más Del lado con el brazo y tal Vale Aquí vemos que tienes Un super slow motion Bastante bueno Ah, mira Un amigo El amigo ahí detrás Y el front Pues No sé si os fijáis Os lo voy a parar aquí justamente Que cuando haces el front Tu cabeza está a la altura Justamente del sitio Donde has salido Si hicieras esto En plano Estarías haciendo el avestruz En plan Metiendo la cabeza en el suelo Y no queremos eso Entonces Lo que tienes que hacer es Saltar Vale, sí, es altura Y lo caes de pie Pues porque Hay un kilómetro De distancia Para caer al suelo Pero Lo que tendrías que hacer es Saltar hacia arriba Aunque haya altura abajo Hacer el giro Y luego abrirte Para recepcionar el fondo No tirarte hacia abajo Y hacer el giro Y Y nada Porque además va guay O sea Deberías de subirlo Y no pensar tanto En buena altura Y luego pues La rodada La veo bastante guay Porque Está bien saber rodar Para cuando te vayas a pasar En un trico Lo que sea No tener que morir Si no puedes rodar El reverso va bastante guay Es un reverso De estos básicos No hay ningún reverso Side Nada de eso Lo único que diría Es meterlo un poco más de giro O sea Meterlo más rápido El giro Un poco de fail Ahí para toda la familia Ay ese equilibrio Hay que mejorarlo No te culpo Porque subirte a una barra Es como Wow esto es muy fino Pero Está bien O sea Simplemente salir alguna vez Como calentamiento Andar por encima de las barras De un lado para otro Para Para ir cogiendo Esa confianza Ese equilibrio Para que luego Cuando vayas a hacer una preci En una barra No estés como Wow que miedo da esto Para poder como Sentirte un poco más cómodo Venga Y La preci Va bastante guay O sea Caes justamente encima No caes con las puntas Como habría que pinchar Pero Bueno Eso Todo el mundo Cuando empieza Lo que piensa es Quiero caer encima de eso No piensa en Voy a caer con las puntas Entonces La técnica Lo importante es que Primero Pues vayáis aprendiendo a hacerlo Y luego ya le iréis dando técnica Ya iréis pensando más En Quiero caer en el borde Quiero caer con las puntas Todo eso Así que Va guay La verdad Vale La subida va guay Parece que No sé si es tu suela O el muro El muro no parece ser Creo que es tu suela Que resbala un poco O La plancha está bastante guay Y la bajada Ten cuidado un poco Cuando bajes así Porque te puede gaspar Pero Esta Esta guay también Vamos maricón Que amigos más majos Tenéis todos Vale Eso Lo que es el salto O sea Saltar ha ido guay Pero la recepción Como que No ha sido Muy controlada Porque Normalmente Deberías de caer Con el peso del cuerpo Hacia adelante Porque es Es como más controlado Porque si te vas a ir Para adelante Puedes apoyar Porque si vas con el peso Del cuerpo hacia atrás Y Y pierdas el equilibrio Como podéis ver Justamente Aquí Al quedarte con el peso Hacia atrás Es más probable Que tus pies Se resbalen hacia adelante Y te caigas para atrás Y es mucho más peligroso Caarte hacia atrás Pues por el tema De que puedes darte la cabeza Que irte hacia adelante Que puedes poner las manos No sé Yo al menos No suelo poner las manos Así Y si caes hacia acá Puedes hacerte daño Puedes romperte algo Entonces Siempre intentar Intentar Ir con el equilibrio Hacia adelante Porque es como Vais a poder recepcionar Mejor Si pasara algo Vale Vale Va guay Podrías impulsarte más Para subir No solo poner el pie De ahí Las manos Ten en cuenta Que es un paso más No es saltar Y cogerte Las planchas Las planchas Las planchas Las puedes mejorar Un poco más Obviamente Pero eso poco a poco Se practican planchas Y vas ganando fuerza Y lo vas haciendo más rápido Vale No vas a bajar por ahí Bueno Bajas por ahí Vale Has hecho bien En no bajar de lo alto Porque esa recepcion Tío Parece tobillos Para empezar Bueno tobillos Los talones Y demás Y aparte de eso Has caído un poco Descontrolado Tío Pero Eso se Mejora con la practica Vale Está guay Para practicar potencia Pero Lo mismo que decíamos antes Intenta caer Con el peso del cuerpo Hacia adelante Para ir más controlado Porque Al ir así Es como Wow Wow Que está pasando Wow No Ha ido mejor Porque has ido Con el peso del cuerpo Hacia adelante Y La verdad Has caído más controlado Hostia Se ha sorprendido De que sigas vivo Por lo visto Está guay Es un side Donde estás metiendo Estás metiendo A vaca Al final No sé No sé Si querías Que fuera un side O no Si quieres que sea un side Pues intenta No meter Intenta no meterte De side Y de ahí Gira el cuerpo Para ir a vaca Casi Te ayudará también Para el doble side Cuando lo vayas A dar más adelante Que aún deberías mejorar El side Y tal Y eso Es que no sé Si quieres hacer esto O si quieres hacer un side Así que es un poco difícil Decírtelo Pero Súbelo también un poco Y la evaluación Aún también Vale Por favor No grabéis en vertical Porque YouTube No es vertical O sea No funciona Que luego pones tu móvil Así Y se ve en vertical Sino que se ve Unos bordes negros Y se ve aún más pequeño Entonces Siempre que grabéis Intentad grabar En horizontal A no ser que sea Para Instagram Pero bueno Y la verdad es que El Kong Lo veo bien Lo que no veo bien Es la mesa Suena a que A que va a morir En cualquier momento ¿Qué afán tenéis Con empezar los mortales En planos? Si me decimos En altura Para tener Artura ya de por sí Bueno Te faltaría saltar Obviamente Un poco más Subirlo Y bueno El giro Lo puedes meter Un poco más rápido Está guay Porque no vas en plan Bueno Estoy aquí sentado O sea Vas ya un poco agrupado Pero Se va el pecho Y la rodilla Lo más junto posible Ahí Cariño A tope What the fuck ¿Cuál? No estoy seguro De si querías rodar Hacer un webster Hacer una paloma Hacer un webster ¿Qué? ¿Cuál era el plan? Si alguien sabe el plan Por favor comentárnoslo Porque estoy muy confuso A ver Va a meterse Pone las manos Vale Estoy bastante seguro ¿De qué es una rodada? De que es una rodada Vale Fallos En la rodada Las manos no van estiradas Porque si ponéis las manos estiradas Al hacer la rodada Tu espalda va a ser Mira Como por ejemplo Ando Hazme hueco en el sofá Si hacéis esto Vais a morir Puto sofá Vale Nuestro sofá Es más duro Que ninguna cosa del universo Porque tiene cosas de metal Para juntar el sofá Porque esto De la silla Otra silla Otra puta silla ¿Veis que tiene como huecos? Es porque son varios sillones Unidos por unos hierros De la muerte Que están aquí Y a lo mejor Estos justamente Esto es lo que me he clavado En la espalda Pero justamente en el momento No se me ocurrió Pensé Bueno Es hacer una rodada Tío Yo sabía que iba a pasar Ah My back Yo sabía que iba a pasar Pero no quería A ver Eres un traidor Si Eso es lo que pasa Cuando intentáis la rodada No lo hagáis en un sofá de metal Mmm Tenéis que intentar Bajar Y que se meta directamente Vuestro hombro Para rodar O sea Ahora voy a hacer el ejemplo Rodando con el hombro Y podréis ver Que sobrevivo Incluso a desociar la muerte Anton Quita que esta vez Va a salir bien ¿Veis? Ahí no he muerto Porque Igual que en el suelo Tienes que ir Lo más cerca Para poder Para no Que no sea en plan Y morir Y morir Tu amigo pregunta ¿Qué te pasa? Yo quiero preguntar ¿Qué os pasa con la grabación en vertical? No veo lo que está pasando ahí O sea ¿Por qué? Sí A ver La altura Más o menos guay Porque la grabación Encima No ayuda mucho Eh Pero La estás O sea Yo creo que estás Desagrupando muy tarde Y por eso Te estás yendo de boca Tío Y puedo saber también ¿Por qué tenéis un colchón Por ahí Para luego ni siquiera usarlo? O sea ¿Sabíais ya que iba a caer ahí de boca? Es vuestro Es vuestro plan O Tío No, yo no queréis en vertical Más que nada Y aparte de eso Por lo que yo veo Intenta mejorar Esa agrupación De cuando Desagruparte Y tal Pero No sabría decirte Con 100% De Certeza Está Está guay Tío La plancha Se puede mojar Un poco y tal Pero Pero veo bien La verdad Aparte Aparte Es un poco De fuerza De gasto Es para hacer la plancha Dos Y Guau Hatsuguiño Acojona Intenta no separar Los pies En el aire Porque es que Eso te hace perder Control O sea Saltas Separas los pies Y los vuelves a juntar ¿Para qué? Llévalos todo el rato Juntos Para caer Juego al bing No te quedes El cintón 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 Vale Podrías tirarte No Voy a poner el ejemplo La parante No aquí Si no tirarte recto Por dios Pero Aparte de eso Sí O sea Tírate recto Para subirlo bien Porque si te digo Tírate recto Y luego aparte de eso Salta bien Es que es lo mismo Literalmente Pero el giro en sí O sea La agrupación va bien Pero Súbelo O sea No estamos yendo a rodar aquí Buen señor Y lo de la cabeza Que mucha gente El simple hecho De De girar con la cabeza Aquí O sea Si lo veis del agua Si yo voy girando así Pero tengo la cabeza atrás Ya soy una bola Mucho más grande Que si hago esto Porque ya es como Mucho más redondo Cuanto más redondo seáis Mejor vais a girar No quiere decir Que tengáis que estar gordos Sino que os tenéis que hacer Una bola para girar bien Yo lo veo guay Vale Yo veo que Va bastante guay O sea Los dos opinamos que va O sea Va guay Y el front flip También está bastante bien Lo único es O que Intentar tener en cuenta Eso de agruparos así Porque así vais a girar mejor O sea Aquí no se queda así En plan Wow Pero Pero O sea La tontería de estar aquí Con la cabeza Pues al estar aquí Vais a girar mucho más rápido O sea Es una cosa que ayuda bastante Y otro de este De este plano Tienes un muro ahí al lado Tío ¿Por qué no lo usas? No está mal Y en vertical Aparte Menos 15 puntos Pero bueno Vas bien de velocidad En cuanto a correr Por lo que se ve Podrías subirlo un poco más Antes de meter el giro Y La agrupación También Vas aquí O sea Vas aquí Podrías aguantarla hasta aquí Incluso Para que haga más rápido Y Podrías usar ese maldito muro Vale En este ejemplo Lo que veis aquí Ahora que está siendo reproducido A cámara lenta El fallo es que En un B-twist O sea Primero tienes que saber Hacer bien el B-kick Y En el B-kick Dijimos que Si tú sales de aquí Tienes que acabar mirando Hacia allá Porque de esa forma Te metes aquí a girar O sea Tienes que ir Tu giro tiene que ir Así En plan Un rollito de primavera Entonces tenéis que meteros De lado para girar No podéis meteros De frente con la cabeza Eso le pasa a mucha gente Ese error que es Que cuando está aquí Va a meter La cabeza Entonces está girando Hacia delante Lo que tenéis que hacer Es girar de lado Porque así vais a pillar Mucho mejor el giro Y Luego aparte de eso A ver Lo estás cayendo de pie Porque hay una diferencia De altura Y hay cuesta Pero Es que te estás metiendo Hacia delante Y Y te estás metiendo Desde aquí Hacia delante Y hacia abajo Y lo que tendrías que hacer Es Hacer la U Meterte de lado Y meter el giro Entonces de esa forma Te saldría para hacerlo En plano Sin problema Vale El primer side Como que Te tiras mucho para adelante Pero no lo sube O sea Intentas subirlo más Para hacer el giro En el segundo No va mal Porque tienes un Este donde pisar El tercero Tampoco va mal Lo que veo Es que Como que No tienes confianza Para hacer los sides Todavía Entonces te diría Practicalos primero Arena O césped O sea Porque lo has hecho en asfalto Y has apoyado las manos De hecho En todos los que has hecho Menos No El primero también Has apoyado la mano Eso es porque Cuando vas a hacer el side Ya vas pensando En que no te va a salir Mucha gente le pasa eso Por ejemplo Hace un back Y ya va con las manos Aquí listas Porque piensa Es que voy a caer Y así tengo las manos Para ponerlo Voy a hacer un side Y ya las tienes aquí listas Pero cuál es el problema Que si ya vas pensando En que vas a poner las manos Las vas a poner Entonces intenta hacerlo En arena O en césped Y cuando hagas el side Intenta caer y pensar No voy a poner las manos No voy a poner las manos O sea Si es que las vas a poner Intenta quitarlas Porque a mi por ejemplo Sacándome el cort Me pasaba que Hubo una época Que siempre lo caía Pero ponía las manos Y ya era como que Lo iba a hacer Lo caía de pie Y aunque no me apoyara Simplemente tocaba el suelo Y estos me decían Emilio ¿Cuál es tu problema? Y al final me di cuenta Que era simplemente por eso Por pensar Buah es que no lo voy a caer Entonces Como que parece que vas desconfiado Hazlo primero En sitios donde te sientas cómodo Y cuando lo caigas Intenta pensar en No voy a poner las manos Y así vas pillándolo Para no apoyar siempre las manos Y lo podrás hacer Donde tú quieras Sin tener ese problema De decir Miedo 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 Si no Ya coger esa costumbre Para caer Y decir No voy a poner las Anton Pues a ver Está guay el side La verdad Y mola Mola en sacar una pierna Después Para caer Como a flash kick Por así decirlo Pero Aún así Como siempre Se puede subir más O sea La veo La veo así Y aceptable En cuanto a altura Pero más que nada La está cayendo también Por el giro Que lo estás pillando Bastante bien Tú subes un poco más Ahí para caer Sobrado Mejor Y no sé quién es El que está ahí Al lado tuya Viéndote Pero Ahora Le has dejado Impresionado Vale Pues la técnica No tiene ningún fallo Así grande Que haya que decir Wow Eso está fatal Pero Un poco más De explosibilidad Explosibilidad No sé hablar Explosibilidad Para subir las rodillas Al pecho Para girar más fuerte Y parece que Tienes que agruparte Más fuerte Porque parece que Te agrupas Pero como que No te terminas De agrupar del todo Porque se te escapa La mano De la rodilla Te metes a girar Como que Tocas Pero que De verdad No te agrupas Entonces Cogerte fuerte Para quedarte agrupado Y de ahí Pues simplemente Aguantar un pelín más La agrupación Porque parece que Te abres pronto Y por eso No lo caes En plan De pie Y nada Esto va siendo todo La verdad Ahora volvemos A ser grandes Así que Nada Esto va siendo todo Ha sido como Un gameplay Ahí nosotros En nuestra esquina Comentando todo Y nada Así que Espero que os haya gustado Que fue ¿Para cuando Un gameplay Vuestro? Muerte Ya está Que nada Si os ha gustado Pues seguir mandándonos Vuestros vídeos Y Ya sabéis Al mail Aquí lo tenéis También lo dejaremos En la descripción Y Nada Cuando tengamos más clips Y todo eso Pues haremos otro vídeo De esto Si os ha molado Darle like Comentarlo Para que sepamos Que os gusta Este tipo de vídeos Y Nada Ahora tendré que Esconder el cadáver De Anton O algo Hasta la próxima